Si no te dieron visa, no te escaparás Ven, baila con nosotros, sistema solar Si va a tratar el banco y no tienes nada Ven, baila con nosotros, sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar No colombiano, así lo hago a mi modo, me codo de todo, con todo, viajando pa' arriba como la polo. ¿Qué como? Come la polo. ¿Qué como? Come la polo de polo a polo. ¿Qué como? Come la polo. ¿Qué como? Come la polo de polo a polo.